El que tiene moto nueva, celular que siempre suave. Eres hornela, el burrito Ortega, el burrito Ortega, yeah. Eres el burrito Ortega, el burrito Ortega. Tener cintura, la de Orteguita. Y bueno, vamos a ver lo que no vimos la otra vez. El iceberg de la escena argentina. Y se verga de la escena argentina. Esta es la segunda parte del iceberg. Decí que dura 10 minutos, ¿no? Si quieres puedes ir a ver la primera parte y suscribir. Ya la vi. Vete para ver la tercera parte. La Joaquí versus Papo. Duque arrancaba repuerta. Duque casi se muere. El día en el que muere Lil Peck por el primo de Duque ve la noticia. La música de Triline me liquida, boludo. Estos son los 7 casos. Por lo que va a la mansión a buscar a Duque y a que Duque también consumia. Duque cuenta que debido al alto consumo de Stano lo podían despertar. Cuando... Stano. Ah, Stano. Dije que te ha remamado, Duque. Esta dice, ¿no? En el que muere Lil Peck por el primo de Duque ve la noticia. Por lo que va a la mansión... Usa las comas, estúpido. Si van a buscar a Duque y a que Duque también consumia. Duque cuenta que debido al alto consumo de Stano lo podían despertar. Cuando al fin se puede... Sí, era... Zanax. Despertar por la noche se encuentra con toda su familia y con la noticia de la muerte de Lil Peck. Fue justo el día que... Es muy loco la anécdota. Pues justo el día que muere Lil Peck. Cuando muere Lil Peck mi primo ve la noticia en el diario y me viene a buscar a la mansión porque yo estaba... Pero acá ya estaba rescatado, ¿o no? Tomando también al Prasolam. Y yo me... Boludo, esas drogas no las entiendo, bludo. ¿Por qué mierda quiere tomar al Prasolam? Literalmente quiere estar como un zombie. Porque ni siquiera es como que te da... O sea, creo que un ansiolítico. O sea, no te da cosas que, no sé, flasheas cuestiones. Tipo, no sé, te da un delirio. Delirio, así de... Ah, bueno, recreativo. Es como simplemente estar así. Y que te degan a día dormir, boludo. Que dormí y no me podían despertar. ¿Por qué? Porque había tomado mucho al Prasolam. Entonces de repente cuando me... Eso, boludo. Literalmente para ir a dormir. A la noche apareció toda mi familia en mi casa. En esta casa que tengo que era la mansión. Yo no lo veía a Cebocha. Y cuando abajo estaba toda mi familia ahí. Yo no entendía nada. Boludo, muchos dicen como... Comparten los videos de Duki completamente hecho verde. Y dicen como... Oh, el mejor Duki. Que vuelva al Duco. Este es el Duco verdaderamente. Esos son los que lo escucharon. Lo empezaron a escuchar más de ahora, boludo. Porque literalmente nadie quiere que... Nadie que sea piola va a querer que vuelva al Duco que estaba hecho verga. Porque literalmente... Cuando hizo el friese de Cactop. El que le dice... Uno de esos dos era un gato. Tipo que ya no podían ir a rapear, boludo. ¿Por qué quieren que termine como frijo, boludo? El tema de la española, Nacho. Mirá. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. La embarcación siempre me provoca risa. Porque como no la robo... Probe la rica. Yo ajuste de cuenta con gotera. Por eso nadie se da cuenta. Algunos se ven locos, pero son terribles tanto... Con el barbijo. Porque repiten lo que dicen nosotros. Porque repiten lo que dicen los otros. Probe la rica. Bizarrap no tiene prepucio. ¿Cómo sabían? El que vimos la otra vez. El que dice... ¿Cuándo fue? ¿Quién era? Big Soto. Ese que decía... Big Soto fue a grabar con Bizarrap y se perdió. ¿Por qué se perdió? Porque primero grabamos aquí en Miami. Mucha gente pensaba que estaba en Argentina cuando grabé eso. Estaba en Miami. Él tuvo que hacer... Crear el set. Big Soto se perdió y llegó a la Ferrere. No, no, no. Exactamente igual a como él lo tiene ese estudio ahí en Argentina. Además de la confirmación de los artistas, también se puede... Es exactamente igual. Igual soy yo o esta se ve diferente de esta sesión. Como que la luz o algo diferente hay. Ver algunos detalles en el estudio que, aunque sean muy mínimos, siguen siendo notables. Como la distancia entre algunos empapelados y la pared. El tamaño de... Horrible. Bueno, es claro. Este es como más verde. Y acá está como muy azulcito, ¿no? ¿Y si yo estoy en el estudio de Biza? ¿Por qué es bastante azul, Miss? Algunos objetos del estudio de Biza con la forma del aire acondicionado, siendo el de Buenos Aires un poco más cuadrado que el de... Ahí va. Miami. Miami. Mesita, no tenía plata cuando grabó su sesión. Repelotudo, lo tanto. Escucha, si querés yo te doy... Vos me pasas plata al mercado pago y yo te la doy en efectivo. Sí, pero no me pagás, sí. No, no, pero yo te... Yo te paso un poco más en efectivo y vos me pasas un poquito nomás al mercado pago, ¿sí? Primeras sesiones de Biza rápida en las que comenzaré a hacer lo más conocido sería la Music Session de Mesita. Artista que contó que cuando fue a grabar este tema no tenía plata. Esta sesión no me gusta tanto a mí, me gustan más los temas de Mesita solo. Estaba en Buenos Aires y no tenía los medios... Y tabo. No tenía ni un buen celular para subir historias, nada. Y eso es lo de menos, en realidad. Digo un buen celular por... Por no... Más fuerte es que no ponés la música, la concha, punta de tu madre. Es decir que ya había sacado la Music Session y yo estaba en Buenos Aires y seguía haciendo changa para comprar una bolsa de rom, ¿entendés? Y seguía haciendo changa, boludo. Con un aviso Rap Session y hacía changa, loco. Es un ejemplo de ciudadano. Terminando la sesión de Biza Romp. No falta para eso. Bueno. Biza. ¿Qué pasa, Bars? ¿Por qué hablas así Biza? Biza, ¿no querés que te corte el pasta afuera? ¿Eh? Acabamos de grabar la sesión, tipo. Sí, pero creo que hay mucho yuyo, está largo. Si querés te puedo hacer un revoque, revoque fino, hago todo bien. Te juro que tiro plomada, bien. Te hago precio. Si querés te puedo limpiar el baño. Todo suma. Todo suma. Te hago un contrapiso. ¿No querés que me quedo ordenando acá Biza? No, no, amigo. Tengo que terminar la sesión. Tranqui, tranqui. Te baño el perro. Escucha, Biza. ¿No tendrás cables viejos para sacarle el cobre? ¿Eh? ¿Qué me están pidiendo? En un punto de su vida, Biza Rap no sabía a qué dedicarse. Por lo que toma la decisión de ir. Te atiende el quioco. Tenía un quioco, Biza Rap. El psicólogo, en el cual tuvo seis sesiones, de las que el psicólogo al final de todas esas sesiones. Dicen que Babi cuando terminó la sesión se puso a cartonear afuera. ¿Eh? ¿Eh, pota? Le dijo que podía estudiar dos cosas, marketing o producción musical. A lo que el mismo psicólogo le dijo que estudiara marketing, a lo que también agregó diciendo que nunca dejara la música ya que si le gustaba algo nunca debía dejar de hacerlo y que si se volvía músico le serviría para poder promocionar su música. A lo que Biza le hizo caso. Gracias a este psicólogo hoy tenemos no solo a uno de los mejores productores de la escena argentina y del mundo sino también un monstruo del marketing. Ay, por Dios, usá las comas, hijo de puta. Que cada vez que publica una nueva music session la promociona de una forma tan única que nos sorprende a todos. Bueno, está bien. Le we yao, pero ¿te acordás de este? Que este tipo era uno que era inglés, que reaccionaba a las canciones. Hola, triste. ¿Por qué está triste, Montek? Te voy a pegar un tiro en la gorra. Es un youtuber inglés que reacciona a videos musicales. Biza, si querés te puedo preparar unas milanes. No, salí, Mesita. Salí de mi casa. En serio. Puré también se hace. Biza, ¿no querés que te lleve a tus nenes al jardín? Basta, basta. Salí, Mesita. Salí de acá. Ya grabaste. Es de diferentes artistas. Entre algunos artistas argentinos que reaccionó se encuentra, Duki. Montek, capaz no entendí el chiste, pero dicen que en la voz de Mesita, Mesita dijo que cuando terminó de hacer su bici-rap session se puso a hacer changas. Esto es real. Dice, yo no tenía plata. Yo grabé la sesión y seguía haciendo changas. Unas changas. Kini Col, Biza Rap o Paulo Londra. Se hizo muy conocido por las críticas que hacían muchos. No te sobran lata, Biza. Estoy juntando lata. Lata. De estos artistas. Benki dijo que era bueno, pero que no tiene nada de especial. A Paulo Londra. Junto dice los dos chistes de esos monos, del revoque y de la mochila. Crítico cuando reaccionó a Danieva diciendo que el tema estaba bien, pero que era muy repetitivo y a Bizarra de igual forma. Reconestando tapita de gaseosa, boludo. Para el Garrahan. Crítico, sin embargo, los temas de este último son los que más le gustan al inglés. Estoy juntando tapita para el Garrahan. Biza. Reaccionado a la sesión de Nicky Jam. Snowtap, Produtinati, Peluso. Ah, muy buena la sesión. Bueno, ya está la sesión. Con los lentes, Biza. Me va a pedir algo más. No, no. En serio, no me va a pedir nada más. Ya está. Ropa vieja. Cualquier tipo de ropa vieja. Así que para llevar a la feria. Gustándole todos estos temas. Por otro lado, también reaccionó a la sesión. Vendiendo los canjes, boludo. Todo como la Cami y el moneda. La cual no le gustó. Biza habló de Steve. Lo de la Cami y el moneda. Sí, bueno. Muy lindo el canje. Vamos a agarrarlo. Vamos a vender en el negocio. No, no, Cami. No se puede. Este busito friselina que tenemos acá. Hermoso. Fuencer diciendo que aunque muchas veces lo critica, él toma los comentarios de forma positiva y se da cuenta que en algunas cosas tiene razón. Ahí me gusta ver. Hay un inglés que siempre me bardea. O sea, siempre me critica el hijo de culo. Pero... Yo creo que Lewis lo bancaba porque no era chupaculo, boludo. Cada uno puede tener su opinión, pero había muchos muy chupaculos en reacciones, boludo. Pero siempre, ¿eh? Y me gusta verlo porque el tipo es objetivo. Claro, ¿eh? Eso está bueno. Hay veces que no me importan las cosas que me dicen, pero hay cosas que me dicen que es verdad acá y lo uso como crítica constructiva. Eso está bueno. El día de hoy, 20 de agosto, la mayoría de reacciones han... Ya, boludo, no hace más reacciones. ...desaparecido. Tarraco lo jubiló, ¿eh? Tarraco reaccionando a mami chula. De forma misteriosa. Actualmente no se centra principalmente en las reacciones, sino en otros tipos de contenido, ya que al reaccionar no tenía un beneficio económico, por lo que su trabajo no era recompensado. Si quieren saber más del MIR en este video de su canal. Claro, ¿cómo esto está...? ¿Cómo tenía...? Arráncate con que Duki casi se muere y terminate con Lewis. Tipo, de la nada. No tiene orden, boludo. Fue su primer tema titulado No Vendo Trap. Este primer tema estuvo a punto. Yo estuve... Yo sé que esto lo digo como algo que a todo el mundo le pasó. Pero yo estuve cuando salió No Vendo Trap. Yo soy de los reales, puto. Puto a la concha de tu madre. Puto, puto. Puto a la concha de tu madre. Puto de mierda. Pará. Yo estaba cuando no estaba nadie. Yo estaba cuando este tema lo compartió Vedito. Vedito compartió este tema. Puto. Yo miraba en el 2016 el quinto galón. Puto, puto. Yo no lo conocí con Mueva Record. Gil. Tema ya teniendo su primer millón de vistas. El productor del beat. Después mi vieja dice. Me desperté porque te estabas peleando con él y no sé qué el otro día me dijo. No, mamá. Estaba actuando. Estaba actuando. Le baja el tema. Ya que este beat estaba siendo usado sin permiso. Luego de un tiempo pudo hablar con el dueño del beat y volver a publicarla. Esta vez poniendo su nombre en el título del tema. Mamá mala. Era un tema en el que colaboraba en Babli Utica. Mueva Record como productor. A la gente le gustaba mucho este tema. Incluido Coscu que tiene una reacción en su canal a este tema. Sin embargo hoy en día este tema no se puede encontrar por Spotify. Me había pasado, ¿no? El otro día. Pero era como que no lo encontraba. Ya que fue demandado. La razón de la demanda era debido a daño de imagen. Ya que la portada de este tema fue diseñada por Babli. Al usar una imagen de internet. El abogado del... Ay, no me digas. No, por eso se apeló tu bebé. Y me gustaba cuando subió una octava Duki. Que decía... Carapara, yo no sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Fotógrafo los contacta poniendo la demanda. Lo que ellos tenían la opción de pagar mucho dinero. Son maestrecitas de rock. Al estar en sus inicios. Tuvieron que bajar el tema. Nos demandaron. Nos metieron una carta de documento. Nos mandaron una denuncia. 60 FPS el Babilón. Ya, por como, no sé. Como 20.000 o 30.000 dólares. Te veo un poquito quieto, Babi. ¿Qué pasa? ¿Por qué la cara de piedra? La tapa. La tapa de la canción que es la chica esa que se está ahogando. No. La diseñé yo. Diseñé yo eso con las letras. Con todo lo que lo hice yo. Este se ve raché. Se agarró todos los mega el hijo de puta. Se muestran como fotos de mujeres ahogándose. Algo así. Sin copyright. Bueno, el video tuvo un montón de visitas. Más duro que talón de Cami Día. Tenía, no sé, como 20 millones. Y nos habló el fotógrafo. El... El... Babi con la net del gobierno, boludo. La conectar igualdad. El abogado del fotógrafo de la foto. Más duro que el talón de Cami Día cuando va a la cancha de San Lorenzo Paz. Re específico. Hablando de que habíamos... Habíamos daño de imagen. Por daño de imagen. Ya. Y era o pagar un montón de plata. Miles y miles de dólares. O bajar el tema. Bueno. ¿Cómo sabía que Cami iba en pata? Porque sube foto. Comenzó con... Ya no, le tolo sube, tome, me dejá. Subiera muy temprana edad. Siendo los dos la edad en la que empezó. Yo voy en pata. Y a alguien le molesta que se vaya de la popular. Daría a fumar. Lo dejaría hasta los 14 años cuando vuelve a recaer en el consumo. En un momento de subida. Esto me parece bien, pero ¿por qué la adicción de Duki no está acá? Si te va a tema más escabroso, se supone que más vaya más para abajo y tema más escabroso. No tenía dónde vivir, por lo que un amigo que también consumía lo invita a su casa. Este amigo además de consumir también con... El himno nacional argentino. Parece que te habla... ¿Viste cuando los nenes te hablan algo? Y como que no... Como que no frenan. Tipo que viene un nene corriendo y te dice... Y mi mamá le dijo que tenía que dejarla porque no sé si Iviana está separado. Y mi papá y mi mamá se separaron. Y yo a veces los fines de semana voy a la casa de mi papá. Porque ahí veo los Power Rangers. Y después, cuando veo los Power Rangers, hay veces que me mezclo con uno DVD que tiene el de la Tortuga Ninja. Y se va corriendo. A punto de morir varias veces. Una de esas fue en 2015. Luego de consumir, sentía que se iba a morir y veía todo borroso. Según palabras dichas por él mismo. También luego de su separación de con su tercera pareja. Y que encima eso parece que te está contando lo que le pasó al papá con la mamá. Pero la más conocida y la más reciente fue luego de la muerte de su abuela. ¡Ja, ja, ja! Mi hijo le tenía mucho aprecio. Frijo venía de cuatro meses sin consumir. Luego de la muerte de su abuela tiene una recaída. Por lo que se inyecta. En ese momento él cuenta que llegan sus amigos y evitan que él se inyecta y muera. Tomá coca, nene. Respirá. Si quieres más detalles de este tema, mira este video. Sí, ahí voy, amigo. Ese video Frijo es mucho más específico. Nunca me di cuenta que tiene tatuado Lealtad en el cuello, Frijo. ¿Quién era que tenía? ¿No era Pipa Benedetto? ¿No tiene tatuado Lealtad? ¿O sí? ¿Pija Penerecto? Nick y Nicole y Kea venían de terminar una relación de la cual... ¡Mal! ¡No! ¡Alto efecto Mandela, boludo! No me acordaba de esto. No me acordaba... Lo borré completamente de mi cabeza, boludo. Pero este hijo de puta también estuvo con Kazoo, ¿o no? ¿O quería estar con Kazoo? Algo había, boludo, ahí. ¿O no? Dejó a su novio porque era un wannabe? ¡Claro, boludo! No, ok. Más botero que tenía el perro en el techo. ¿Cuál los dos la habían confirmado pero no dieron detalles de por qué terminaron? Luego de un tiempo en el que Nick y Nicole estaban solas, va a grabar un tema junto a Vizarrapi Trueno. Tema en el que los dos se enamoran según lo cuenta Nick y Nicole en esta entrevista. Cuando nos juntamos a regrabar la canción, Visa me encierra en el estudio porque somos re amigos y me dice... Trueno se está haciendo el mismo. Agarra y me dice eso y yo le digo... Dice el Trueno que está todo bien, ¿eh? No, no, no lo note, me dice, porque todavía no lo conoces, porque yo lo conozco, te juro que hay una intención. Visa ya sabía que a mí él me gustaba y bueno, de ahí... Ah, y ella... Y como que dije, ah, ok. Match con Cesto. ¿Nombre? Nick Rijón. ¿Quién te gusta de la promo? Mateo de Segundo B. Ok, voy a arrancar por la derecha y ver qué ha... Trueno y Nick y Nicole publican Mami Chula. Posterior a eso, hacen publicar su relación luego de varios rumores que venían apuntando que los dos eran pareja. En este tema y con esta confirmación, varias personas señalaban que en Mami Chula habían algunas frases dedicadas a que haciendo que al ex de Nick y Nicole. Dejó a su novio porque era guanatriz y no te contestaba es que estaba por matriz. Luego de mu... Sí, pero ¿cómo va a ser para qué? No cree. Muchos rumores que señalaban... Dice trueno si pinta chape. Que trueno la... Dice mesita si pinta changa. Dice mesita si pinta una changa. Pobre mesita. Mesita. Haciendo el revoca re derecho. La estaba tirando a Kean su nuevo tema. Que ha publicado un nuevo tema titulado ayer me llamo mi ex. Tema que mucha gente interpreto como que era una... Mesita meta fratacho. Meta fratacho ahí. Respuesta para las frases que había dicho Trueno en Mami Chula. Era remoleto, mesita. En 2019 se reportaba un extraño comportamiento en la cuenta de Instagram de Duki. Ya que se podían ver publicaciones e historias en los que mencionaba a otra cuenta de Instagram diciendo que lo siguieran. Muchas personas pensaban... Con la pala preparando pastón. Preparando el pastón. Hay un... Escribe un video de Momo que dice. Ustedes nunca prepararon un pastón. No saben lo que estarán con la pala preparando un pastón. ...mentó que la cuenta de Duki había sido hackeada. Sin embargo se trataba de un niño que intentó entrar a la cuenta de Duki. Sí, Goku123. Y cuando le pidieron la contraseña puso Goku123. Esto contado por Duki vía Twitter. El baño de Duki. En la actualidad Duki ha confirmado en varias entrevistas que la mayor parte de sus temas los hace de freestyle. Sin embargo no siempre fue así ya que en sus inicios él cuenta que para hacer sus temas escribía. Sin embargo a diferencia de muchos otros artistas él cuenta que el lugar en donde escribía sus temas era su baño y que muchas veces pasaba más de 5 horas encerrado escribiendo. De esta forma escribió Sido Njibe a Faunov Endotrap entre otros temas. En un cuarto con mi hermano que en su momento como nosotros no teníamos la plata como para construir una pared. Mientras cagaba lo hizo. Habíamos puesto un placar para vivir en los cuartos y compartíamos un baño que era un cuadradito. Qué gracioso que es hombre hijo de puta. Toda la pierna dormida. Y te pincha la pata. Bueno estábamos ahí con un armario que me lo hizo Mesita. Mesita me lo construyó. Hizo todo. Gran carpintero. Y él estaba buscando rebuscársela, buscársela y nada. Y dijimos que me haga el armario. Entonces yo me sentaba. Me prendía mi cigarrito de lo que ya sabemos. Y empezaba. ¿De qué? ¿Tabaco? Y por ahí pasaban horas y yo no salía. Entonces mi vieja decía acá se despide en el baño. Nosotros en el baño. Cinco horas al día. No entendían nada. Duki está más turbado que nunca. Y bueno así fue como escribí por ejemplo. No vendo trap. Que fue mi primer tema. Creo que Gioquillo Fue también lo escribí así. Ya está. No quiero. Vamos a ver el nivel 3 de una. No quiero. Adelanto. Vamos a ver el nivel 3 de una. La concha de tu madre. Duki haciendo campanita. Si quieres verla sin la luz del sol. Tus ojos son cristal. Otras partes aquí están. Vos sabés que va a empezar con Gaby. Eh Gaby. ¿Cuál era eso? Va a empezar con Baby. Quemó su casa. Gracias Christenberg. Gaby. Gaby quemó su casa. Boludo vos sabés que va a empezar. Con Baby quemó su casa el iceberg. Y acá lo último va a ser. Mesita está consiguiendo changa. ¿Por qué el iceberg más desordenado que vi en mi vida, boludo? Gaby, el del Barça. Cuenta que tenía una compu en la que llevaba un tiempo trabajando en su nuevo disco. También cuenta que tenía un dinero ahorrado que usaría para comprar cosas. Tía las pernitas flacas, flacas, el Baby. El Babilín. Con las que pudiera producir. Sin embargo no comprobó una computadora porque ya tenía una. Lo que nos hace pensar que la compu llevaba un tiempo siendo usada por lo que estaba vieja y deteriorada. Lo que haría que posteriormente se incendiara provocando también la quema de su casa. ¿Pero por qué se escucha viento de fondo, boludo? Que está grabando el loquendo en el patio, boludo. En la terraza. Está en la terraza, boludo. Che, che, che. Hay ruido, hay olor a gas, loco. No prenda la luz y que hay olor a gas. Durante un directo, Lidkila dijo que Flex... No, boludo, ¿pero qué me impone, boludo? Es de Chascomut. ...iba a hacer su music sesión pero que a Bizarrap no le había gustado. Contrario a Lidkis y le gustó por lo que tomaron la decisión de que Lidkila publicaría esta sesión con el nombre de Flexin en su canal. Ah, me está poniendo mal el ruido ese. Tienes en 10 minutos, literal. Y cuando hice Flexin, a mí ya me acuerdo que no le gustaba. Siempre camino Flexin, Waxin, 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 Flexin. Para mí está poniendo sonidos tipo así como Gaspar Noé. Viste que ponen como ciertas vibraciones raras para que te sientas mal. Para mí está haciendo eso. Yo le digo tipo... Amigo, este tema... Eh, suba a la ventana del auto, no se escucha nada, eh. Era un perro. Está el ventilador en 3, loco. Nacho, ¿estás en busca de un editor de video para YouTube o TikTok? No, amigo. Muchas gracias, Waxin. Me re dio sueño el ruido blanco. Cierren la ventana que se va el frío, loco. Los artistas suelen decir sus nombres o los productores del tema. Sin embargo, en el caso de Bavi, en vez de decir su nombre, dice esta palabra. El significado de esta palabra proviene de la ni... Concha. Esa era la palabra. Y es de Bavi en Bélgica. Pues él cuenta que un día pintó las paredes de su casa. No me da que las paredes las pintó mesitas, me caigo de ojete. Con esto su padre llegó y Bavi, preocupado, dijo esta frase por lo que siempre... Era Mesita buscando editor. Buscando editor. Mesita diciendo también. Nacho, vi que también los TikTok lo editás vos. No querés que te diste los videos. Ay, boludo. Para que el que me quiso editar va a pensar que me estoy burlando de él. Pero no estamos burlando porque en el video anterior, Mesita dice que él cuando grabó su sesión estaba haciendo changas. Entonces cada changa que encontramos decimos que es Mesita, básicamente. Después decidiría incluirlo como una marca personal. ¿Qué mierda haces en la cama? Gracias, Sanfeo. Así que le conseguí laburo. Gracias, Sanfeo. Muchas gracias, Sanfeo. Ya dibujado con grasonera la pared. ¡Uy, uy, uy! Es la frase de tu viejo con tal chico. Claro, claro. ¿Qué pone ese sonido, hijo de puta? Boludo, le voy a dar un me gusta solo por el sonido. Me re gustaría que saque el ruido de ventilador. Pendejo pitín. En 2018 estuvo en la cárcel durante algunas horas, aunque no se haya. Bueno, está bien. Está oscuro el iceberg. Revelado el motivo por el cual estuvo en la cárcel, se dice que fue por robo. ¡Cayó, se riegó! ¡Se riegó que se está afuera, papu! ¡Ya estamos afuera hoy para vermos clubes! Ahí estaban re... ¡Rinisa, perro! En algunas entrevistas, Bizarrapa ha mencionado la forma en la que hace los temas, confesando que algunas veces él hace los temas junto a los artistas con los que graba. ¿Pero qué tiene esto de oscuro, boludo? A mí se reacciona una banda de cosas, guacho. Ve que en un momento pone... Ya regó, casi se cae de un quinto piso. Y el siguiente es... Eh... Trenok trabajaba en un McDonald's. Sin embargo, muchas veces él ya tiene un beat preparado para el artista y es que cuando Bizarrapa hace los beats los produce pensando en algún artista y en una futura colaboración. Un claro ejemplo de esto es en el beat de Nicky Jamen, el cual contó que inicialmente era para Mike Towers. Yo, de hecho... Eh... ¿Te acordás, Nicky, que te preparé dos beats? ¡Una perraga, boludo! ¡Qué perraga que es este video! ¡Se perdió Big Soto! ¡Una perraga que es este video! Uno de los últimos hits de Kea y Duki fue iniciado en 2018. Si un cuenta Kea, la construcción de este tema... Terrible, boludo. Este año inicialmente... ¡Guacha! Quiero que te laven la... ¡Guacha! ¡Guacha! Guacha es un tema que lo tengo desde fines del 2018. O sea, creo que realmente lo dice el 31, el 12, el 2018. Hola, Tronito, ¿cómo estás? No sabrás si necesitan gente ahí en McDonald's que trabaja, puedo tirar el CV. Yo tengo el título en trámite de la secundaria, pero estoy buscando, estoy rebuscándomela. Quiero ayudar a mis viejos. ¿No sabés? Bueno, te dejo el CV por si acaso. Y en Argentina hay muchos DJs que agarran temas de reggaeton o de trap y los hacen cumbia, ¿no? Cachengue se le dice allá. Y yo pensé, con mi productora San Diego... ¿Cómo más? Bueno, ok, hagamos esto, pero hagamos un tema con este tipo de crack. Mesita. Nacho, no sé si me podría ayudar a pasar el curso de ingreso de locuación. Quería rebuscársela por cualquier lado. Ah, es más tierno. Este es el nombre de un tema hecho por Middel, lanzado en el año 2019. De este tema se tiene la teoría de que iba a ser una music session, ya que se puede ver en un... Ah, mal. ...video que Middel se encuentra en el estudio de Bizarrap grabando su sesión y de fondo sonando este tema. Finalmente salió en el canal de Middel y aunque el beat de este tema probablemente sea de Bizarrap en los créditos... Uy, qué feo debe ser eso, tipo... Que te inviten a una Bizarrap, tipo, vos querés hacerla, no sé qué... Y que no te la publiquen. Y vos llamándole a Luisa diciendo... ¿Eh? ¿Te gustó, Luisa? Y que Luisa te diga... Sí, amigo, después la... Sí, sí. Pasa que tengo una banda de sesiones para publicar antes y después la publicamos. Después ahora de la de... La última fue la de Arcángel. ¿Eh, la vamos a publicar o no la vamos a publicar? ¿Cómo va eso, perrito? Sí, yo te voy a avisar cuando esté... Cuando... Se está subiendo. Se está subiendo, tal vez. A ver, está mal el internet. Pero subiste 10 sesiones, Luisa, antes. Sí, pasa que juntos lo hice en la Conectana Igualdad al tuyo y... No agarra el Wi-Fi. Pasa que el video quedó pesado. Falca, artista uruguayo que está creciendo exponencialmente desde hace unos años, siendo uno de los tres más conocidos... Me cayó el efe. ...el video publicado en 2020. Luego, a algún tiempo, Falca decida hacer un remix de este tema en el que estarían incluidos... Y entra Mesita a la casa con el gorrito de Fivertail, el trajecito. A ver, apagame un segundo. A ver, la luz de abajo. Están todas las luces prendidas. Era técnico de internet. Decime, ¿están todas las luces prendidas? Sí. Apagame el modem. Ustedes entienden que esto no lo vamos a poder ni subir a YouTube, porque no lo va a entender nadie en YouTube. ¿Pero hazte con desconectar la compu? ¡Te amo, Mesita! ¡Míralo, mi vida! Es el nombre de un tema hecho por Mizarra junto a Peque77 en el año 2019. Lo odiaba este tema. Me parecía malísimo. Me parecía muy malo. Y encima, no sé, para mí lo borraron porque era feo. Y salía a lejos débil en este tema. De este tema se tiene un gran misterio, ya que era la separación entre la Music Season 22 y 24, dejando el espacio de la Music Season 23 luego de un tiempo bizarra público en privado a este tema sin dar mayor explicación. Porque era malo, era malo por eso. Soy pirata de asfalto y te asfalto con un par de disparos. En 2018, cuando Licky la encontraba haciendo el tema titulado, también estaba pensando en incluir a una mujer en este tema. Inicialmente había pensado en incluir a Katsu, sin embargo, Katsu... ¿Se acuerdan de ese tema? No, este era otro tema. Me acuerdo que quería buscar una mina para hacer el tema. Creo que en esa época le había hablado a Katsu y Katsu en su momento estaba re pegada. Y Katsu me dijo, salí, pendejo virgo. No, no, no pudo. O no le gustó el tema. Y eso que tiene iceberg mal, boludo. Y se verga. No acuerdo, pero la verdad que no se metió... Bizarrap en una entrevista afirmó que en algún momento pensó en que los artistas tuvieran dos music sesiones. Y bueno, Panduki va a hacer eso, supuestamente. Y hoy en día tendría más repercusión, pero... Viste que los temas que son malos de Bizarrap los borra, boludo. Y las tres tres ya en el conjunto, ¿dónde quedó? ¿Eh? Dibu Martínez con la 23. Te va a los inicios. No hay necesidad de hacer parte de dos, macho. No, no, no pinta esa. Lo hablamos en algún momento. Y lo mismo todo con rayos. En algún momento porque por decir un... Y aparte hoy en día que están teniendo todo más repercusión, pero... Es como un buen show. ¡Guau! La Session 23. Es que Bizarrap pensó en todo. Los argentinos. It's a rap. Sí, que la cosa es... Sí, ya lo sé. El sonido que se escucha en todas las musics es las de Bizarrap. Es Shaquille O'Neal. Nivel 4 y siguen sin mostrar algo de iceberg, boludo. Vemos el 4 pero me voy a dormir, boludo, chicos. ¡Eh, eh! Esta es la cuarta parte del iceberg. Si quieres ver las partes anteriores, mira mi canal. Saca que tengo miedo ya. ¿Cómo que te va? Sí, a mí... Te amo. Te amo mucho. Ey, pequeña, no digas eso. Eres hermosa. El sonido que se... ¡Qué asco! Dice el... Suelo escuchar en algunas musics es las de Bizarrap. Realmente no dice Bizarrap, sino que dice It's a rap. Que fue una frase dicho... Mira la banda sonora del Silent Hill. Es que es bolista. Bizarrap. Ya es buena la... Ya es buena esta parte solamente por eso. Y ahora va a decir... Kazoo murió y resucitó el tercer día. Remix de Tumbano el Clutal parece que Neopistea estaba hablando con algunos artistas para que se sumaran a su remix. Siendo Bavi uno de los artistas que Neopistea, Bavi al ver la propuesta de Neopistea, prueba a escribir una posible parte suya para el tema. Nicky Nicole tiene cándida vaginal. Pues a Bavi no le convence a cómo había quedado por la persona que decidió no estar en el remix. Al fin era Iber, boludo. Murió Ferpa. Fer... Kazoo va a parir al anticristo. No, ¿sabes qué? Hay uno que medio que le dije que me arrepentí de sacarlo, pero no da medio de sipa porque es violento para el otro artista. Pero... El resto... La verdad es que yo estoy muy orgulloso de todo lo que hago, boludo. Y claro, también lo que pasa mucho es que si no te convence no lo vas a sacar. No lo saco. Bueno, eso me pasó con tumbando el club. Hice tres versos, no me gustó y me bajé. Está todo bien. Moraleja, seguí probando hasta que te guste, boludo, porque nunca sabes lo que va a pasar. O sea, vos te bajaste tumbando el club? Sí. Porque no... No, mirá, hay que bajarse de ahí. ¿Te gustó lo que hiciste? Sí. ¿Y te acordás algo? ¿Cómo era? Yes, tumbando el club. Yo, yo, tumbando el club. Ok. Así es. Wow. Si lo agarra una de las compu... Lo hice tres veces. El Nova nunca murió. Lo hice tres veces, me quemó la gorra, me llamó Neo, me acuerdo que fue amigo. Lilkek nunca escuchó Fercho. No, no, no estoy encontrando la vibra, boludo. Lo que me pasa, ¿qué pasa con los remakes? Siempre rojo. ¿Sabes que está tirando data que la gente no sabía? Emilia está poseída. ¿Qué no sabían? ¿Que yo iba a estar tomando el club? ¿No sabían? ¿Te invitó a Neo? Sí, bacho. Neo es... Lo conozco de siempre y cuando iba... C.R.O. murió de COVID y lo reemplazaron por un doble. Ese tipo una cosa legendaria me dijo y... Callejero fino. En realidad es callejero grueso. Y me bajé, me acuerdo que me empezó a mandar las partes... María Becerra, tiene onicomicosis en la uña del dedo gordo. Lucho SSG, tiene 45 años pero tiene la deficiencia de hormona de crecimiento re largo. Sí, yo dije... Eso me dice, ¿están todos? Y dije, no me estoy... Lil Cake es el streamer tortita. ¿Están gustando tanto lo que estoy haciendo? El que dije hoy... Bizarra, no tiene prepucio. Ya fui, no estoy, digo. No estoy, no estoy, no estoy. Que me extrañen en este tema, ¿me entendés? Después me arrepentí, dije, qué boludo. Que probá, seguí probando. Hay otros que por ahí después de eso... No me salió uno, dos, tres, por ahí me salió una cuarta, ¿verdad? Midel votó en gran hermano a la Tora. Cada vez más pedorro. Lo asistirían a un show en un boliche. Luego de tocar algunas canciones, el show se empezó a descontrolar. Comenzando a haber avalanchas de las cuales mucha gente resultó lastimada. Además de haber algunas... ¡Torta fita! Dijo uno y se rió, boludo. Bizarra es Diego. Debido a esto, el show se tuvo que frenar. Posterior a esto, llevaría a Nauki junto a Neo e Isi a un cuarto en el que estarían por un tiempo sin... Frijo es puto. Bata, bata. Recibir información un tiempo después. No, dale, boludo. Dale. ¿Qué es más grave que una violación en un show? ¿Por qué esto no es lo más... Flaco? Joaquí sale con bici bandido. Pues las personas que se encargaron de organizar el evento envían... Esto fue terrible. Esto tendría que estar súper oscuro. Alguien a que les comunique lo sucedido a los artistas, contándoles sobre el caso de una persona que había sido abusada. No sé si saben todos, hace unos días tocamos con Modo Diablo en Pueblo Límite. Pueblo Límite encima fue... ¡Uy, boludo! Otra cosa que me fue efecto manteca total, boludo. Porque no me acordaba de esto, boludo. Pasaron algunas cosas que no tendrían que haber pasado. Voy a contar más o menos breve. Empezó el show. Encima siempre hacían eso de echarle la culpa como los que estaban haciendo el show. Para mí está bien que haya salido acá la A porque era... Tocamos un par de temas. Cinco, seis, siete quizás. El que sigue. Casus se compró una chocolina en una YPF. Sí, seguro, boludo. La Joaquín, su breve romance con Bofe. Un romance muy pasional. En el tercero o cuarto tema de Xanax, empiezan a saltar. La gente salta, hay una especie de avalancha gigante. Está maracuado. Enorme, o sea... Nada... Desquiciado, o sea, mucha gente se lastimó. Yo nunca fui a Pueblo Límite, pero parece ser un lugar que es bastante grande, ¿no? O sea, concurrido, creo. ¿Es de Villa Gesell o no? La Avalancha. Bueno, en esa misma se fracturaron dos personas y hubo como 50 heridos. El siguiente nivel. Y se ya, se come las uñas de las patas. Sin embargo, continuamos con el show, pedimos más seguridad. Nosotros cumplimos un contrato. En el contrato... Big Apple, en realidad es Big Android. Nosotros firmamos... Amigo Pueblo es completamente gigante. Es demasiada gente que entra ahí. Es infinito ese lugar. No sé, yo soy en esos lugares que no me atraen para nada. Ni siquiera sabiendo esto. Es como que digo... Ah, bueno, no voy porque es un lugar returbe. Sino que ya de por sí no me atrae la idea de ir a un boliche tan... Como tan concurrido. Es como que no, no sé. Vamos a cumplir con un show que tiene tanta duración y ciertas condiciones. Lo que quiere decir que si yo en el momento me bajo de show, a mí me pueden hacer un juicio. Que sigue, Saramay versus Coco. Me llevan al juzgado, le tengo que pagar plata, me pueden dejar en cana, cualquier cosa. Pusieron un par de seguridades más. El show continuó un par de temas más. Hasta que en un momento nos dicen que nos tenemos que bajar. Que la municipalidad pidió que... Que nada, que cancelemos el show, que se iba a cortar porque había exceso de personas. Se había lastimado gente. Y bueno, nada, nos bajamos. Bajamos, vamos al camarín. Estamos una hora sentados en el camarín. Nadie nos da una respuesta de nada. No, eso es lo peor, ¿entendés? Porque es raro que... O sea, siempre lo verga de acá es como la organización. Siempre lo... Es lo que decía Mondi, que... Porque los límites como tierra de nadie, boludo. Acá pasó lo mismo con Teos. Un boliche que es de esperanza, en realidad. Que también, o sea, es como que se lavaron las manos. Vos no podés tener control de todo lo que pasa. Pero en Teos creo que mataron a alguien. O sea, esas cosas que vos decís... ¡Por Dios! Dicen nada. No trajeron nada para tomar. No dejaron encerradito en un cuartito. A todos. Nosotros, sin saber qué mierda estaba pasando. Y mandan a alguien. Porque así son. Mandaron a alguien a informarnos de lo que había pasado. Lamentablemente una chica sufrió un abuso en medio del show. Nada, lo... Es una mierda, macho. ¡Nikki, Nicole y Trueno tuvieron sexo! Va a ser el próximo... Tiradera de Paulo Londres. Pero, ¿cómo podés poner eso después de lo de Duki? ¿Cómo seguís el video después de lo de Duki? Casu tiene piedra atleta. ¿Por qué tiene hongo? No. Hace salto en garrocha. ¿Qué dijo de pu... Es yo leyendo a Ceojes y yo leyendo a Borges. Es yo leyendo un poquito de Uxley. Leyendo a Uxley. ¿Y qué querés que te diga? Literatura. Literatura. Es yo que siéndose a Ojes y yo leyendo a Borges. El 25 de abril del 2022 se estrenaría la... ¿Cómo va a poner esto después de un... La sesión de Paulo Londra luego de mucho tiempo y muchos rumores sobre de quién sería la sesión 23. Es yo creyéndose a Ojes y yo leyendo a Duki. Tenía un libro, Duki. El Aleph. De Duki. Escuchar a Paulo Londra hablando de su regreso y de su situación en la música. Algunas partes de la letra de esta canción se interpretaron como si fueran dirigidas a Big Ligas. Hace un tiempo se filtraría una parte de... Yo antes pensaba que Big Ligas se llamaba Big Nigas. Por mucho tiempo pensé que él decía... Lo mayor. Y yo decía... ¿Pero por qué hice la N word tan libremente? Y... Después entendí que era Big Ligas. Big Ari. Tema de Paulo Londra en el que de la misma forma parece que fuera una tienda... La tiradera dirigida hacia Big Ligas. No me gané un Yami. ¿Pero quién querés eso? Para que ya soy un Yadi. Y ahora que querés ¿o? Que ahora estoy en Miami. ¿Tienes los que entienden? ¿Tienes lo que es? ¿En la niña? En la niña? Que fue distorsionado por confiar en unos ratis. Patético sin ética. Pero bueno, me ha vuelto un frenético que acá no tiene réplica. Y eso gracias a los míos. Gracias a los míos. Andas por allá, papá. A Big Ligas. Les digo andas por allá, babá. De este último tema se escuchan varias partes Ay, me estoy rimeando Tomando champán, pan, pan, francés Ahora que me pegué Ahora tomamos Fede Dico, ahora tomamos del pico En el BN de doscientos y pico A los diecinueve, mami, me hice rico Sí, me lavé la mano Me ame la boca Nachito Basta, basta de ser asqueroso Basta de ser pitine Basta de ser irrespetuoso Basta Kazum no está embarazada, tiene SIBO Vos votó a Macri Paulo Londra no es de Buenos Aires ¿Cómo pone esto de que le robaron un tema a un pibito y acá un abuso? ¿Cómo? ¿Cómo? De esta forma se titula el tema de Duki junto a Isia y Maxi Juan este último que al final no estaría en el tema por problemas junto a Duki y Isia No estaba en el tema porque era una verga su parte Pero no tendrían que haber subido ellos su parte tampoco ¿Qué? Con un sepón que siempre estaba en modo de diablo ¿Era un bebé? Estas deciden sacar este tema sin Maxi Juan quitando la parte de este Maxi y Juan al ver que lo bajaron del tema Decida bajar la canción de YouTube A día de hoy no se encuentra en Spotify Está subido a YouTube de forma no oficial Nicky Nicole mide 1.79 No dale No dale Bien puesto el puesto igual ¿no? A finales de 2019 Paulo Londra se encontraba por Madrid Dando un show en esta ciudad El fotógrafo le presenta a Line Bekiche Chica con la que supuestamente Paulo Londra intimó un día antes de irse de viajar Según lo que cuenta Después de un tiempo Ella afirma quedar embarazada Lo que también agrega que el entorno de Paulo Londra Ay mal Esto si me acuerdo Mal boludo ¿Se acuerdan de todo eso? No Manipulo para que abortara Al día de hoy no se concluyó en nada Y es como que fue la denuncia Pero a la vez después era como falso Pero a la vez no Fue rarísimo Era obvio Era obvio El día que Acru rompió todo en el quinto Flaco ¿pero qué tiene de malo eso? Clan se hizo la dentadura Pablo Londra No se llama Pablo Londra Ay boludo Increíble Bueno me voy a dormir Chao Nos vemos Me divertí mucho Me reí mucho Espero que Mesita Tenga Un rato más No, no, no Ya acabé ¿Eh? Ya terminé Digo